...nuevamente. Y está todo dentro del partidor. Partieron por los palos. Chilean Willi en el primer lugar. En el segundo, Minero Roy. Con el tercero, quedó por fuera cautivo de pasión. Chilean Willi está de la delantera. Abierta a Pura Virtud a cortas distancias. Y Pura Virtud pasa al primer lugar. En el segundo, Chilean Willi. En el tercero, Sodasterio. En el cuarto, Trokin. En el quinto, Giro Asiático. En el sexto, Peace of Mind. El séptimo para Roseline, Five Star. En el octavo lugar, Minero Heroico. En el noveno, quedó por el lado. Uy, cayó un jinete ahí. Ingresan a tierra derecha. Ahí lucha por la primera ubicación abierta. Pura Virtud con cabeza ventaja sobre Chilean Willi. En el tercero, Trokin. En el cuarto lugar, cautivo de pasión. Cuando pasaron el pote de los 300. En el quinto, Abierto Giro Asiático. En el sexto, Roseline Five Star. Pasó Trokin al primer lugar. Aumentó su ventaja a dos cuerpos. Cuando quedan 150 metros para la meta, Trokin está con tres cuerpos de ventaja. Ahora sobre Giro Asiático. Que pasa el segundo, Trokin. En el primer lugar, ya no pierde más. Y gana Trokin. En el segundo, Giro Asiático. En el tercer lugar, quedó Pura Virtud. En el cuarto, Roseline Five Star. El quinto es para Centaurus. En el sexto, Chilean Willi. En el séptimo, arranca Matita. Octavo, Minero Heroico. En el noveno lugar, cautivo de pasión. En el antepenúltimo, Sodasterio. Penúltimo, Peace of Mind. En el último lugar, quedó Agua Roxa. El ejemplar que rodó fue el número siete, Giovanni Audache. Y recién pasa por la meta, el ocho, Caricao.